Hola ¿Qué tal? No sé qué es mi mamá Y eso, a ver, ¿por qué? Bueno, porque tengo problemas con eso Y no sé qué está con usted ¿Y eso qué pasó con José? Bueno, supuestamente Entonces, bueno, pues, con pues, ¿qué tenemos? Yo, quiero verlo ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? Ya, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Elason! y 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 que le parece si vamos al río a caminar fue algo arrebatado pues de igual manera y 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